Otro día nos íbamos a olvidar Vamos dice Y fue un placer Que no se acaso me vino Que no se fue a ver Y fue un placer Que no se acaso me vino Que no se fue a ver ¡Vamos a ser New York! Que reciente el amor más en Paísa de Colombia, mi gente, para todos los latinos. No te lo dije, no vengas a enamorar, te lo vestí a mi madre. Y al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Y al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Que fue un placer, tenerte hasta el amanecer, por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Que fue un placer, tenerte hasta el amanecer, por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y al otro día nos íbamos a olvidar, que no me iba a enamorar, te lo vestí a ti no quiero. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo vestí a ti no quiero. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar, que no nos íbamos a llamar. Yo quiero que todo el mundo me siga con esto que dice así, ¿Quién soy yo? ¿Cómo lo dice? S.J. Bradley Wuh! Hey, 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 hey. S.J. Bradley Wuh! Hey, 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 hey. SkyRude, get it now. Boante, boante, boante! Come on, come on! Boante! Y fue un placer En éste es el amanecer No se acaso se llenó, que te llenó ¡Que viva los latinos! ¡Que viva los latinos! ¡Viva los latinos! ¡Dale veis y dale que tu vas a instilar! ¡Viva los latinos! ¡Dale que la disco duela la que manda! ¡Relax! ¡No fui mal con Paz! ¡Vamos a hacerlo como si fuera gran! ¡Si si ya lo sabes! ¡Que tengo la clave! ¡Escápate conmigo solita! ¡Vámonos manual! ¡Manela! ¡Señor y tu sabes que yo! ¡Que viva los latinos! ¡Se contigo contigo! ¡Todo lo que tú quieras! ¡Paz que lo vayamos toda noche entera! Ellos siguen improvisando La tarima yo la sigo montando Sí señor que esto si es bien fino Toda mano viendo los latinos Ellos saben como es el negocio Improviso junto con todos mis socios Sí, señor, que llegó el paisita Un saludo para toda la mamacita Sí, mi señor, improvisando como James Wilson 1 Sí, señor, que yo sabe cómo es Dios los bendiga, eh, Ave María, pues Tengo un invitado Tengo un invitado que yo quiero y respeto Y dice que las mujeres besan también Sí, señor, que yo quiero y respeto Besas también Sí, señor, baby Sí, señor, baby Me tienes todo con tus besos Ay, tu boca me tiene besos Qué rico besas con sabor a fresa Con base azul lengüita Con piel y cabeza Tú tienes la defensa Te hechizas mi boca Y yo te beso en cuello y enseguida te me alucina Y me da el cucu, cucu y mi mariposita Te apuente mi barriguilla Y yo te tengo sin dar Si lo haces como esa Y será todo perfecto Y déjate llevar No lo echemos el momento Con la mano arriba, latino No hay ninguna Mano arriba, latino Y ya sea Con cansador bello Y ya sea Como dice Vuelves el truco, serán los besitos que maté Y que me tienes mal, pero con los abuelos Dime por favor, dime que tienes la vida Quiero que blau me tiemblan, me pongo ansioso Aunque te he pegado, y ser famoso Un beso que me da, un beso que me gozo Y que quiero probar, que eres nervioso ¡Conmigo! Guayna, guayna, yo te amo ¿Cómo te salves? Guayna, guayna, yo te amo Se usa el bebé ¡Cómo! ¡Ah, ah, ah, bebé! Y besas también Se usa el bebé Se usa el bebé ¡Valvin! ¡Venile! Y que ama ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos! Y besas también Se usa el bebé Se usa el bebé Yo tengo que decirte algo, yo soy boricón Pero a mí me gusta cómo besan las colombianas ¡Bien! Y a mi me encanta como besan todas las mamacitas de donde sea Ustedes no están esperando o algo Si vas a ganar un latino Amigo, 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 Amigo ¡Como! 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 Y esta amaneciendo Nuestro aliento Y amanezco al lado tuyo Y en el cielo no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber ¿Cuál es tu nombre? ¡Como! En el cielo no recuerdo Amigo, Amigo, Amigo En el cielo no recuerdo Lo que sucedió En el cielo no recuerdo Lo que sucedió En el cielo no recuerdo El cielo no recuerdo Lo que sucedió Quisiera saber Que�로 En el cielo no recuerdo Bien fue lo que pasó Porque el Palutín ha estado ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tan útil en la ropa que amé la vi nación? Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía una pala y que decía a mi celular Pero qué confusión, creo que como hay tibre no Dime es que los tragos, pastillitas de color Qué sentimiento, creo que te dio medicamento De eso que te noquea Yo solo sé que en la mañana Todavía no recuerdo nada Y si quieres, no me das con tu cara Pero amanecíste a ti, no me das Ya son las seis de la mañana Todavía no me das con tu cara Yo ni siquiera con tu cara Pero amanecíste a ti, no me das con tu cara Pero qué clase rumba, pa, pa, pa Que tuvo de anoche Yo no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, pa, pa Que tuvo de anoche Yo no recuerdo lo que sucedió Y ya no me acuerdo de nada No tengo nada de la mente Solo que estaba tomado Y yo nunca loco, no me quente Y rubiando el adicto Estaba apretido el ambiente Desde mi último recuerdo Hasta donde tuve inconsciente Y se acababa la botella Y te cambió en otra avenida Y el game by me estaba hablando Y no sabía lo que decía Yo creo que no me sentaron No lo sé todavía Que no recuerde tu nombre Yo soy las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amanecíste a ti, no me das con tu cara Yo soy las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Y ni siquiera conozco tu cara Y todavía no recuerdo nada Y yo recibí en otra avenida Y todavía no recuerdo nada Quisiera saber cuál es tu nombre Quiero que venga a ser una pa 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 Que te doy al noche No recuerdo lo que sucedió Quiero que venga a ser una pa 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 Que te doy al noche No recuerdo lo que sucedió Quiero que venga a ser una pa pa El negocio ¿Dónde está mi latina? ¡Venga, sí! Para mí, yo quiero saber quiénes son los que mandan esta noche Para mí los que mandan esta noche es la gente que está en el lado izquierdo No, ese es el problema que hay entre tú y yo Que yo te digo, vente por aquí y te coge por allá ¿Dónde están los de mi lado de acá? ¡Vamos amigos! La gente del lado izquierdo que se sienta ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi aquí? ¡Vamos la mano arriba! Ok, ok Mira Este va a nombre de Alex Sensation Porque la vamos a ganar los del lado Ok Yo quiero que todo el mundo del lado izquierdo levante la mano ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Oye ¿Cuándo yo digo? ¿Pa, pa, pa? ¿O qué? ¿Cómo dice? ¿Pa, pa, pa? Pero qué clase rumba, pa, 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 que hubo ya noche No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 que hubo ya noche No recuerdo lo que sucedió Ya ganamos Te equivoca, no planteo mi historia En mi lado, y yo creo que representan mis latinos conmigo Los que no se dejan con la mano arriba Si me siento orgulloso de ser latino y la vinita pasantina y la media mezcla Con la mano arriba, ahí se lo que hubo ya Conmigo Que me clase rumba, pa, 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 que hubo ya noche Que no recuerdo lo que sucedió Una bulla latino Nos falta Ya hicimos el lado derecho El lado izquierdo ¿Quién nos falta? Atrás Y también ahí arriba Yo creo que ahí arriba también ¿Quién nos falta ahí arriba? Ok Nos falta la gente del medio Mira esto Y ya son las seis De la mañana No recuerdo nada Ni siquiera puedo esconder tu cara Pero me necesitas que se llama Ya son las seis de la mañana Y ya son las seis de la mañana Y no recuerdo nada Ni siquiera puedo esconder tu cara Pero me necesitas que se llama Pero me clase rumba, pa, 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 pa Muchas gracias mi gente, Dios los bendiga Muchas gracias Misiones, Alex Sensational Suas amaro, New York City